Hola amigos del canal, estoy con mi papá y hoy les voy a hacer un reto Un reto de... Strict Mike Channel Gastón Ramone Gastón Ramone Bueno, y que vamos a hacer? Strict Mike Channel Si, el reto consiste en... No tenemos los mismos mandalas, pero bueno, no importa Yo voy a pintar un mandala y papi va a elegir un mandala para pintar Y papi, yo voy a estar con los ojos cerrados y papi me va a mezclar los lápices Acá lo hacemos con lápices porque no tenemos marcadores, que tenemos muy pocos Entonces, yo voy a agarrar tres colores Y, por ejemplo, si cierro los dos y agarro, voy a ponerle estos tres Con estos tres tengo que pintar un mandala Y papi se agarra, no importa que nos toquen iguales Y así cada vez Y entonces, vamos a pintar un mandala Igual no vamos a mostrar como pintamos todo porque si no... Es aburrida, pero mostramos el trabajo terminado Y después, entonces, lo que vamos a hacer Los amigos serian ustedes en los comentarios Para poner cual mandala le gustó más ¿De el mío o el de papi? Bueno, perfecto, entendido Bueno, empieza Renata, cierre los ojos Vamos a mezclar esto, bien Tomate Dale, saca Este Bien Uy, que color extraño que agarró Este Este Y... Bien Bien ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Vos también querés jugar? Sí ¿Sí? ¿A qué vas a jugar? ¿A qué vas...? Mira NANA ¿Qué? NANA ¿Qué? Él es Alejo, el niño más pequeño de la familia Tomá el auto azul, Renata, decíle Recién se acaba de despertar de la siesta Por eso que está dormido todavía Y también hay reglas Si a vos Si vos querés Me podés llegar a cambiar un color Ah, bueno Pero no quiero No quiero Así que mezclá Mezclá Y tengo los ojos Bueno Tengo los ojos cerrados, amigos Tengo los ojos cerrados A ver, amigos Vamos a mezclarles de los colores Tres No estoy viendo, no estoy viendo Y... Ya está, agarra Bien Bueno Me autofilmo a mí ¡Uy! Me tiré todo Bueno, agarro lo que queda Uno Dos Y... Tres ¡Uy! Rosa No, fucsia Color cremita Y color violeta Me tocó Es pie Bueno, color piel Bueno, amigos Ahora vamos a pintar Y esperemos cómo sigue esto Sí Seguimos luego Bueno, ¿cuál elegiste, Renata? Bueno, yo elegí este El de las maraquitas de San Antonio Y los voy a tener que pintar con estos tres colores Recuerden, haylos Estos tres Y papi Maraquitas de San Antonio Bueno Y yo elegí esta Que se llama mandala del hechizo Y los voy a pintar con estos tres colores Violeta, color cremita Y color fucsia Piel Color piel, bueno Sí Pero depende, ¿por qué piel? No es parecido a mi piel Sí Eso es discriminación, amigos Hay distintos tipos de piel Y es color cremita para mí Bueno, seguimos luego a empezar a pintar un poquito Te mostramos Y después le vamos a mostrar el trabajo finalizado Muy bien, Renata Y yo voy a empezar a pintar con mi color violeta La parte del medio Y luego le vamos a mostrar cómo quedó finalizado El trabajo Para que ustedes en los comentarios elijan cuál es la mandala preferida Amigos suscriptores Bueno, seguimos luego Hasta aquí el video de hoy Y no olviden comentar Y antes les voy a pintar los dibujos terminados Primero el de papi ¡Tarán! Este es el de papi ¿Qué está ahí? ¡El nenito! A ver, bueno, este es el mío Mi primera mandala No puedo creer que termine mi primera mandala Bueno, se llama mandala del hechizo Y bueno, me costó bastante Pero me salió Me salió, amigos Y el mío que quedó medio feuchi, más o menos Bueno, esperen, acá está el autor del video ¡Hola! 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 Y ahora Renata No, no dejé mucho Vamos a ver el de Renata Miren, con los colores no me salieron tan lindos Pero como lo pinté Mandala de la vaquita de San Antonio Lo vemos bien de cerca Muy bien ¿Le gustó Renata? Yo de la vaquita de San Antonio le digo maraquita Bueno, Renata le dice maraquita Pero ahora le vamos a mostrar a los dos juntos Para que usted, amigo y amiga, amigue Pueda comentar cuál fue el que más le gustó A ver cuál fue el que ganó el desafío del... ¡Street Mac Channel! ¡Street Mac Channel! Bueno, mandala del hechizo y mandala de la vaquita de San Antonio Le dejamos un mensaje final que dice... ¡Así! Si les gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita, denle like y compartan el video con todos sus amigos ¡Abrazos amigos! ¡Abrazos! ¡Abrazos amigos! No, no, no Gracias por ver el video.